Y te la pasas cantando y que te gusta el joropo, me escucho de vez en cuando, me gusta más la ciudad, a mi yo me gusta el llano. Si te la das de cifrera que te puede estar gustando, lo tuyo es la discoteca y anda en la calle paseando, con una cuarta de papito, con un celular chateando y regresan a tu casa cuando ya viene aclarando. Yo si disfruto las pilas con alegría y entusiasmo, ando y me visto a la moda, y me posiciono a andar bailando como me visto coqueta, me viven pirupeando, y todos los chicos lindos a mi me viven buscando. Con esa ropa que usa que te puede estar gustando, pero no hay por qué te crees sino por qué andas mostrando, lo que no debe mostrar, no muestras exagerado, tan solo en la mente de ellos hablan lo que están pensando. No me vengas con mentiras ni con malos comentarios, vayas a ver en el espejo, la impresión que están dando con esa bota vaquera, y ese peinado bien raro, igual que una campesina donde dejaste el caballo. Prefiero ser campesina no de la calle paseando, los cifrinos como tú se la pasan evadeando, a puesto que hasta la ropa tiene que estarla lavando, a venir a lo que le gusta que todos se lo estén dando. A esta pequeña raja, la envidia le está pegando, porque es lo que se me antoje, mi padre me lo ha comprado, pero yo tengo un sanzucar, así que ya me regalaron, mañana voy para la playa con mi primario chamo. Qué bonita sigue así, igual a la guapa brincando, cuando salga barrigo no va a llegar a llorando, en vez de estar en tu casa cuidando de tus hermanos, si no sabes a su narepa debería estar fregando. No, ponerme a cuidar, pero qué me está pasando, si mis manos yo las cuido, que no se estén maltratando, no sé si vienes a nadie, pero yo estoy cocinando, y que rico sea tu lecho, eso me causa desmayo. El desmayo es la flojera que usted la vive, la va patando, pero va a mover la cola y vivir reggaetoneando, en vez de estar en tu casa cuidando de tus hermanos, con tus cuerdas de pavita y salsillo y pelo largo. Ay, que un miembro, usted le pido la envidia, porque esos zapatos te quedan horrible, y me están despeinados, y yo creo que aquí no soy, pero tú ves, si me gusta más el reggaetón y el poquiel, y la salsa montanera. Lomi, te voy a dejar tranquila que sigas del timbo al tambo, sigue con el modernismo que se sienta acabando, por la juventud de hoy, yo sigo queriendo el llano, y quiero escuchar un aplauso para el folclor venezolano.